Un menor de nacionalidad china genera momentos de angustia entre los vecinos de una excéntrica calle de la capital. Los hechos ocurrieron el pasado domingo cuando un niño de apenas tres años salió al balcón de su vivienda totalmente desnudo y llorando. Los vecinos impactados no sabían qué hacer ya que los padres no se encontraban en el domicilio. Entonces yo me vine para acá y lo primero que vi fue un niño ahí arriba desnudo completamente con una foto de la madre diciendo mamá, mamá. Y entonces lo que hacía era apuntaba hacia allá que supongo que los padres trabajarían por ahí y gritaba todo el rato desesperadamente. El pequeño desesperado empezó a tirar cosas a la calle e intentó colarse entre los barrotes del balcón. Un joven que se encontraba en la zona llamó a los bomberos y esperó a que llegasen al lugar de los hechos. Entonces ya fue, llegó la policía, pedimos por favor que llamáramos a los bomberos, este hombre llamó a los bomberos, tardaron un rato todavía y luego llegó el padre. Llegó el padre por ahí y ya en un momento en el que estamos todos desesperados, en plan el niño se cae, el niño se cae y ya la policía se lo llevó, lo metió en la casa y ya ahí se paró todo. Una vez que los agentes de la policía se personaron en la zona, entraron en el domicilio para rescatar al pequeño. Poco tiempo después los padres se acercaron al lugar bajo abucheos e insultos de los vecinos, acto seguido fueron detenidos. Yo vi ahí a la policía que se llevaban a una chica esposano, la tuvo registrando la policía, una señorita que era policía, con unos guantes azules y la registraron y la metieron en el coche. Unos momentos de tensión que tuvieron un final feliz. Gracias. 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 Gracias.